Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Catarina Anillos para Hombres. Cuando quieras. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Catarina. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Catarina. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, un gran producto que deberías tener. Número 5, también por Catarina. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un maravilloso precio. Número 11,teno 8, este es uno de nuestros 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 nuestrosos nuestros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.